Es como que con ese dinero que tienes, con estos billetes, puedes comprarle a ella, puedes comprar cosas así, todo está barato, pregúntales cuánto es la inversión que te alcanza. Pero en veces, ¿cómo se llama? En veces, es igual como el dinero, ¿no? ¿Esto? ¿Solo puedes comprarlo aquí? No, si llevas el dinero en otra parte, no, solo escucho aquí.